Hola, hola mis amigos, esta es Ivonne con ustedes y hoy que le tengo Hoy, con esta ventiventa regia, bella y hermosa que me puse ahí para todos ustedes, ¿verdad? Le voy a hacer varias introducciones, no me voy a cambiar de ropa, así que si ustedes me ven en diferentes sitios, por las diferentes recetas, ¿por qué no? Porque mucha gente dice, pero Ivonne tenía esa ropa, ay pero Ivonne, miren, los que se fijan, ¿verdad? Lo que me pongo y lo que no me pongo, sí, me voy a quedar para otras introducciones, hoy les tengo unos hash, espérate, espérate, ¿cómo es que se llaman? Brownie, ¿qué es hash brownie? Eso es un blooper, pero así se queda, no lo voy a quitar, miren, les tengo unos brownies porque mi hijo quiere comerse unos brownies con helado, les tengo unos brownies deliciosos, así que para Lula, ¿verdad? Que también quiere estos brownies, estos brownies, estos brownies y para mi hijo Alexi, así que vamos a cocinar, que es tu cocina, que pronto no será nuestra cocina, vuelvo y lo digo, vamos a hacer esos brownies. Bueno, mis amores, por aquí tengo los ingredientes para nuestros brownies, bowl, vamos a hacer unos bowl, ¿verdad? En forma de brownie, en forma de bowl, para poner los heladitos, ¿verdad? Y que tengo por aquí, tengo un Pilberry Classic Fudge Brownie Mix, aquí tengo dos, ¿verdad? Estos, miren, son marcas Pilberry, pero los conseguí en la tienda de a dólar, a dólar, porque si los vas a otra tienda de supermercado, los vas a conseguir más caros, y yo me compré tres allí, porque vamos a hacer varias recetitas, ¿verdad? Y me compré tres paquetitos, pero en esta ocasión vamos a usar solamente dos, ¿ok? Así que aquí tengo aquí un bolsito, como les había dicho, yo tengo todas mis cosas guardadas, ¿verdad? Y vamos a usar esto, que tengo por aquí, ¿verdad? Este, me lo impuesto mi amiga Lula, porque guardé los míos, ¿ok? Tengo aceite, tengo leche, tengo dos huevos, un huevo por cada paquete, ¿verdad? Eh, dice que le eche agua, pero yo siempre le echo leche, es opcional, usted puede echarle agua, ¿verdad? Si quiere, pero yo le voy a echar, ¿verdad? Eh, leche, así que yo voy a poner esto por aquí, donde se vea, vamos a comenzar, ¿verdad? Poniendo nuestro, eh, lo que es, el mix, ¿verdad? Así que, voy a poner los huevos, voy a poner la otra mezcla, y no está todos los días, mami, mami, ¿cuándo vas a hacer los brownies? Mami, cuando me tenía loca, y la Lula, pues, quería también, ¿verdad? Comerce unos brownies, me tenía loca, 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 Dios mío, Dios mío, como dice uno. Ok, eh, vamos a poner ahora lo que es, necesito cuatro, eh, cucharitas, eh, de leche, ¿verdad? Uno, dos, tres, y cuatro, ¿sí? Y necesitamos el aceite, déjame buscar donde puedo, porque necesitamos la, la, la medida de un tres cuartos tazas de aceite. Ok, voy a usar esto como la medida de un tres cuartos tazas de aceite, porque realmente, ¿verdad? No tengo, eh, lo que es la, mi cosita ahí de medir, ¿verdad? Recuerden que tengo todo, 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 bajo cajas. Bueno, esto viene siendo, ¿verdad? El tercio, que le llaman, ¿verdad? De aceite. Volví y digo, voy a usar listo porque no tengo la medida, pero más o menos, ¿verdad? Y vamos a menear todo esto. Vamos a menear. Yo sí tengo mi batidora, que lo podía haber echado en mi batidora, mire, y no lo puse en la batidora. Es que mi mentecita, mi mentecita, pero yo voy a coger mi, mi paleta y lo voy a menear. Porque tengo, le digo, tengo todo, 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 guardado. Así que yo voy a coger esto y lo voy a batir, lo voy a batir. Usted lo va a batir en su batidora, ¿verdad? Yo lo voy a hacer aquí porque no tengo la batidora conmigo. Así que voy a batir en esto y regreso. Bueno, aquí puse a mi hijo a menear. Ahí tiene que menear muy bien. Porque él es el que quiere los browning cup. Así que, como él quiere eso, pues el que quiera azul celeste, que le cueste. ¿Verdale? Así que lo tengo ahí meneando. Tienen que menear bien. Recuerden, si tienen una batidora de mano, usen su batidora de mano. Y si tienen su máquina, ¿verdad? Yo, porque lo digo por video, se me olvidó porque allí la tengo. Pero por no sacarla, pues, por lo poco a mi hijo hay que menee, 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 menee. Y recuerden, mientras tanto tenemos nuestro horno precalentado a 350. Y vamos a ponerlo, según las infusiones de la bolsita, dice que lo vamos a poner a 350 grados. Así que, yo tengo mis notas 150. Voy a echar el spray a lo que es mi... ¿Dónde está? ¿Dónde está? Recuerden, yo voy a usar este, este que yo uso pelado, ahí lo dice. Este es para que no se le pegue, que este tiene el baking spray with flour. Así que, vamos a ponerle esto. Ok. Vamos a engrasar muy bien, muy bien, ¿verdad? Cada uno de nuestros huequitos aquí. Ok. Ahora voy a echar mi masa. Y como no tengo una medida exacta, voy a ir echándole poco a poco. Ok, ya mi hijo batió, esto está bien batido, bien batidito. Y voy a ir echándole. Cogete una espátula. Cogete una espátula. Espátula. Están en la gaveta, ahí. Vamos a ver cuánto me salen de aquí. A ver si es que... Yo no sé si le eché mucha cantidad. La espátula, the green one. Aquí estamos echándola. Ya no sé si le eché mucha cantidad. Aquí estamos echándola. Aquí estamos echándola. Ahora yo lo que voy a hacer es que voy a limpiar la cuchara de madera y voy a limpiar también lo que es esto aquí, para así recoger todo lo que está aquí y echarlo aquí dentro, vamos a coger todito y lo vamos a echar aquí Ok, vamos a limpiar eso con una, vamos a limpiar esto, o que lo vamos a parar o no, como pudieron ver, me falta uno aquí pero no importa, ok? No sé que eso no es tanto que uno, voy a limpiar esto por aquí, voy a ponerlo y lo voy a poner uno a 350 grados, ok? Y regresamos, ¿saben lo que hice? Con una cuchara, porque recuerda que le faltaba uno, pues con la cucharita esta pequeñita, le saqué un poco a los que tenían, como que tenían demasiado, y lo que hice fue, ¿verdad? Que le eché aquí, o sea, que ahora si lo pueden ver, ahí, podemos observar, ahora está, ¿ven? Ahora lo hice bien, ahora lo que voy a hacer es que una toallita limpia, vuelvo a limpiar, para que no se ensucie eso ahí, y lo voy a poner al horno, ok? Ahora sí, ya lo limpié con la toallita bien, ahora sí lo voy a poner al horno, porque quería que estuvieran, y ven, como que le había echado mucho en este ladito, en este, y pude notar que estaba hasta arriba, ahora están toditos, ¿verdad? del mismo tamaño, así que, al horno, a 350, alrededor de algunos 20 minutos. Ok, regresamos con nuestros brownies, ya tenemos nuestros brownies, ¿verdad? Ya he hecho, que vamos a necesitar. Yo voy a usar una maceta, ¿ves? La maceta es diferente, pues que es media, eh... Tengo también la otra, que es redondita, vamos a ver, eh... Vean, yo tengo aquí dos macetas diferentes, ¿qué vamos a hacer? Bien, con la maceta, vamos a usar esta primero, vamos a coger, pueden verlo ahí, ¿verdad? Vamos a coger nuestro, y vamos a hacerle un huequito, ¿ves? Vamos a hacer un hueco, ahí, pero con cuidado, que no se vaya a esparatar, ¿verdad? Lo que es nuestro brownie, ¿ok? Ahí. Vamos a ver si pueden verlo ahí, el huequito. Ahí pueden ver, ¿verdad? Entonces, eh... Yo consigo por aquí, algo que esté un poquito más. Con esta parte, de la cuchara de madera, yo voy a ir arreglando, ¿ok? Ahí. Ahí está. Vamos a ponerlo nosotros. Ahí. Miren, qué bonito. Vamos a ver si se puede hacer con un vasito también. Porque, ¿verdad? Los que tienen en su casa, un vasito como este, vamos a ver, pueden estar mirando, vamos a ponerlo por aquí. Ok. Con un vasito, vamos a ver si se puede hacer. Otro, vamos a hacer, ¿verdad? De diferentes formas. Depende, ¿verdad? De la creación de ustedes. Mire, con un vaso queda perfecto. Y sale, ¿verdad? Mejor vamos a seguir con la maceta, porque el vaso lo pega. Como lo hagamos con la maceta, porque el vaso, ¿verdad? Lo despega. Bueno, esas son las cosas, ¿verdad? Que pueden suceder. Pero, como Ivón, ¿qué hace? Vuelve y lo pone para atrás, esa partecita, y vuelve entonces con la maceta, ¿verdad? Y lo une. Ahí está. Esto para usted sacarlo, tiene que esperar que se enfríe, porque verdaderamente, si lo saca caliente, mire, va a ser un desastre. Pero yo voy a seguir mejor con la maceta. Ahí está. Con la maceta, seguimos, ¿verdad? ¿Verdad? Y... Ahí está. Mire qué bonito. Yo voy a ver si nosotros mojando, ¿verdad? Lo que es la... La maceta, vamos a ver. Mire, mire, mire lo que descubrí. Mire lo que descubrí. Mire. Lo que necesitamos es agua. Necesitamos agua. Ahí está. Ahí pueden ver, ¿verdad? El vaso de agua que puse aquí. Mojo mi maceta. La escurro. Aplasto. Mire. Qué bonito quedó. Mire, mire qué bonito quedó. ¿Ves? Pero lo voy a dejar aquí, porque no quiero, ¿verdad? Que... Que... Se... Ahí está. Mire. Verdaderamente... Está... Es... Es... ¿Verdad? Esto es otra forma diferente de... De yo hacer... El... Los... Caps míos. Ahí está. Con la maceta. Aprieto. Abajo. Doy vuelta. Y jalo. Mire qué bonito. Mire qué bonito están quedando esos... Esos bolsitos, ¿verdad? De... Hash... Ah... La medida de conseguir hash brown. Yo no sé por qué. Usted me perdona, bro. De brownie. Yo no sé por qué yo tengo la mente... Decir hash brown. Si no es que yo tengo... Quizás que hacer unos así, más o menos, de hash brown. Mire. Mire qué bonito. Mire qué bonito. Para desayuno. Yo digo que sería una... Una perfecta idea. ¿Ve? Mojen. Pongan... Empujen hacia adentro. Y den vuelta. ¿Ok? Ahí está. Ahí está. Perfecto. Mire, mire qué bonito. Recuerden. Usted empuja. Empuja adentro. Da vuelta a la izquierda. Y da vuelta a la derecha. Y sale perfecto. Mire. Esto es una maravilla. ¿Ven? Pues miren. Uno tiene que hacer las cosas, ¿verdad? Al estilo de uno. Muchas veces, ¿verdad? Uno aprende. Una vez, otra vez. Esta... Esta idea me la dio Lula. Lula me hizo un video. Pero ellos lo hacen con dos. Como este. Pero como yo siempre les digo que yo doy las cosas a mi manera. A mi forma. Pues yo les enseño a ustedes, ¿verdad? La forma más... Eh... Que yo encontré, ¿verdad? Déjame ponerla en la camarita aquí. Para que ustedes puedan ver bien. Ahí. Está con el pirón. Yo les doy una vuelta a la izquierda. Y una a la derecha. Y sale. ¿Ves? Qué bonito. Mire. Qué perfecto. Qué doce. Mire. Una maravilla. Ay. Me encantó. Mis amores. Gracias, ¿verdad? Por suscribirse a mi canal. Porque yo les voy a enseñar las loqueras mías. Estas son las loqueras de Ibón. Mire. Mire que... Pero mire qué bonito quedaron esos... ¡Alex! Vamos a ver lo que mi hijo me dice. Porque mi hijo está loco por verle todo. ¡Comía! A ver lo que me dice mi hijo. Quiero ver la expresión de su cara. A ver cómo me quedan esos bolsitos. Ahorita los sacamos. Los ponemos a enfriar. Y los rellenamos, ¿verdad? Con unos... Con unos helados. Dime cómo quedaron. Smells amazing. No, pero... ¿Cómo tú ves que quedaron? And it looks amazing as well. Habla duro que yo quiero enojarte. It looks amazing. I love it. You like it? Yeah. Y es perfecto. Hay que esperar a que se enfríen. Y los sacamos. Yo los voy a poner en una basecita. Para que se vayan enfriando. Y ahorita, ¿verdad? Cuando esté en frío. Lo vamos a decorar con el helado. Yo compré helado de pistachos y de vainilla. Le podemos decorar con unas frutitas. Por ejemplo, con unas... Strawberry. Como ustedes deseen. Así que espero que les haya gustado, ¿verdad? Esta... Esta forma de hacer nuestro... Brownie. En forma de bolsito, ¿verdad? Para nuestros invitados. Ok, mis amores. Miren, ya yo saqué uno aquí. Y le quería enseñar. Miren qué bonito. ¿Eh? Miren, ahí le ponen el helado. Ale, todavía no está. Ya está buscando el helado, pai. Ya le está... Ya mi hijo está buscando el helado. ¿Ustedes pueden creer esto? Miren, yo lo voy a sacar con cuidadito así. Lo voy a ir poniendo aquí. Ya mi hijo... Miren, ya mi hijo puso el helado ahí como quien dice. Déjame yo buscar un... Sácame un cuchillito de aquí, Alexi. Ay. Uh-huh. Miren. Es que algunos están calientitos. No los quiero sacar como están calientitos porque no quiero que se vayan a romper. ¿Ok? Así que, mis amores. Ay. ¿Cómo saco esto? ¿Cómo lo saco? Ah, pues usted le mete, mire, el cuchillito por la orillita por aquí y lo jala hacia arriba y sale. ¿Ok? Ya, miren, 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 miren. Miren cómo va quedando eso por ahí. Dígame si no eso es una maravilla. Esa es una maravilla. Y lo bonito de esto es que quedan muy bien, muy bien, muy bien. ¿Verdad? Con lo que es la maceta del pilón. Mire, mire, mire qué bonito, mire. Perfecto, ¿verdad que sí? ¡Guau! Yvon Sibirin, te votaste hoy. Hoy no cometiste muchos errores. Yvon Sibirin, te han quedado de chulis nazkin de maravilla. ¿Ah? Yvon Sibirin hoy se votó verdaderamente que Yvon Sibirin se votó con, ¿verdad? Y quedan perfectos. Mire, mire, mire. Mire, bastante hondito. ¿Usted lo ve? Bastante hondito, mire. Ahí está. Mire qué bonito. Este, saca esto, ponme fregadero, papi. Le quería enseñar. Si usted lo quiere un poquito más hondito, usted ve que está hondito. Tiene ahí, ¿verdad? Esa cantidad de, más o menos, estado de profundidad. Con su mano. Usted, como todavía está en calientito. Van aplastando hacia abajo. Hacia abajo, ¿verdad? Y lo hace un poquito más profundo. Ahí está. ¿Ves? Un poquito más profundo. Mire. Mire qué bonito. Mi hijo ya buscó. Mire, mire eso. Mire, mi hijo ya tiene. Me fue corriendo. Mire, ahí tiene. Ahí tiene ahí, este, en el lado. Ok. Yo no tengo en este momento los stroberins. Pero yo le voy a hacer uno a mi hijo porque mi hijo está desesperado por comerse uno. Ok. No sé de qué se lo voy a preparar. Ok, mis amores. Aquí tengo un platito, ¿verdad? Que vamos ahora... Mi hijo quiere uno. Y vamos a servirlo. Más o menos para que vean cómo se va a ver. ¿Verdad? No tengo... Vuelve y le digo. No tengo la cosita de sacar el helado. Que se vea bien bonito. Pero voy a tratar, ¿verdad? De ser the best. Como dice uno. Ok. Le pueden poner whipped cream. Le podemos poner una stroberi por encima. ¿Verdad? Ahí está. Así queda. Miren qué bonito. El bolsito, ¿verdad? Eh... De brownie con helado. Se ve bien con una stroberi ahí. Ok, aquí tenemos el brownie. Como pueden ver, con heladito. Y a ver. Estaba loco por eso. Vamos a ver cómo quedaron. Oh, es caldo. Mmm. I love it. ¿Quedaron bien? Así que si usted le pone una frutita, quedaría mucho más elegante para servirle. Voy a ver cuando mi hija venga así. Me trae un stroberi por eso encima. A ver cómo... Mmm. Suenan ricos. Así que, mis amores, me despido. No sigan antes de decirles que se suscriban a mi canal. Suscribirse gratis. Recibirán un video, ¿verdad? Cada día. Así que esto es un dessert que mi hijo me estaba loco. Ya me tenía una semana. Mami, hámelo brownie. Mami, hámelo brownie. Mami, y Lula. Ah, yo quiero comer esos brownies. Así que, mis amores, los invito, ¿verdad? Compartir este video con amigos y familiares. Recuerden, de mi cocina a tu cocina. Cocinando con y bon. Dios te bendiga y tengas un día bendecido. Bueno, mis amores, este es otro bolsito de brownie, pero con helado de pistacho. Este es para mi hija. Carmen, que quiero que me diga cómo quedó. Mmm. Está bueno, ¿verdad? It's like heaven in my mouth. Así que, si ustedes lo quieren poner con el helado preferido de ustedes, ¿verdad? Cométenlo cómo se lo comerá y siguiendo lo... Ajá. Así mismo, bien borricua. Así que nos vemos, mis amores. Recuerden, suscribirse, regalme un like. Y nos vemos hasta la próxima. Bye, bye. Y nos vemos. Bye. Bye. Gracias.